Bienvenidos queridos hermanos que la paz de Dios reine en su corazón y así como es mi oración todos los días por ustedes clamo al Señor que su paz gobierne en su hogar en su familia en toda su casa en todo su medio donde usted trabaja donde se desenvuelve mis oraciones están con usted todos los días estamos orando de una manera especial por la familia herrera y hoy temprano recibimos un reporte positivo es decir alentador no quiero decirle que es totalmente optimista pero es alentador y nos mueve a orar con más con más deseo con más pasión le comenté que me habían mandado también un reporte de la estabilidad del doctor cho y eso nos llena de entusiasmo nos llena de fe estoy seguro que somos millones alrededor del mundo los que estamos orando por él pero que bueno que también los guatemaltecos lo estamos haciendo voy de regreso a la palabra de Dios al libro de Ezequiel capítulo 38 y le comento verdad con gran celebración que el evento del día viernes está ya lleno yo me voy a dedicar a ese evento y voy a mire voy a poner lo mejor que pueda este viernes vamos a estar felices el cupo está lleno vamos a tener la cena del señor vamos a pasar un momento fantástico y vamos a tener un tiempo de oración donde yo quiero decirle que tengo la certeza en mi corazón pero pero así la certeza de la fe la sustancia en mi corazón de que Dios va a orar señales prodigios sanidades y milagros entonces vamos a poder orar juntos vamos a poder estar juntos y también vamos a tomar la cena del señor va a ser un día maravilloso y así como la guinda del pastel Cecilia va a estar con nosotros a través de la internet no sé ni cómo se dice pero Cecilia va a participar con nosotros bueno retomo mi tema en Ezequiel 38 le decía que este capítulo nos va a ayudar a entender cómo se forma este grupo de naciones esta coalición estos reyes estos príncipes etcétera y de dónde va a brotar el pequeño cuerno es decir el anticristo yo me quedé en el verso 6 ayer voy a repetirlo para para beneficio de todos nosotros comienzo en el 1 entonces capítulo 38 de Ezequiel verso 1 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra God en tierra de Magog le decía que hay un consenso generalizado de que Magog habla de lo que hoy es Turquía varias regiones que se mencionan en el pasaje están contenidas hoy en lo que es la nación o la república de Turquía príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él y di así ha dicho Jehová el señor y aquí yo estoy contra ti o God príncipe soberano de Mesec y Tubal y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de todo en todo equipados gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas persia cus y fut con ellos todos ellos con escudo y elmo gomer y todas sus tropas la casa de togarma de los confines del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo cuando se menciona a gomer y se menciona a togarma y sobre todo se habla de los confines del norte se piensa en países como kazastán países que por cierto a nosotros los latinoamericanos nos resultan muy poco familiares pero que se encuentran al norte de Turquía algunos incluso bueno obvio kazastán turquist turquistán turquistán están estuvieron bajo la órbita de rusia en la en la interpretación que solía darse en en la interpretación que solíamos nosotros escuchar hace muchos años de 40 50 años siempre se hablaba de mago como rusia pero en realidad se ha llegado a tantos estudios arqueológicos y a tanta precisión y entonces es lo que sea lo que hoy se llama Turquía pero algunas naciones al norte que sí pertenecieron a la a la unión de repúblicas socialistas soviéticas bueno otro dato curioso por cierto se me viene a la memoria fíjese usted cómo es posible que tenían rusia y turquía un conflicto territorial de fronteras por 500 años y después de 500 años el presidente erdogan y el presidente putin lograron estar en paz y unirse y se unieron no sólo los dos sino que también con el de irán con el líder de irán los tres ahí está una foto hizo que Turquía saliera de la OTAN son son cosas muy evidentes bueno sigamos dónde voy 7 prepárate y apercibete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda fíjese cómo le dice de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de israel pero lo dice con toda claridad que siempre fueron una desolación esto es extraordinario porque israel no era desolado bueno el primero jardín luego israel no era desolado pero cuando parten los judíos a la dispersión cuando se van a la diáspora cuando son dispersados por toda la tierra la tierra santa lo que llamamos la tierra santa nosotros cae en desolación yo le mostré al principio de estos programas de hace muchos meses que estaba en absolutamente deforestada estaba en un estado caótico desolada y cuando regresaron a vivir cuando se conformó de nuevo el estado de israel en el 48 etcétera ahora resulta que es la tierra que fluye de leche y miel una tierra sumamente fértil productiva que le exporta verduras y le exporta frutas a todo el mundo extraordinario entonces la llama de esta manera que fue sacada de las naciones a perdón que es discúlpenme la llama de esta forma tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos los montes de israel que fueron una desolación más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente eso es hoy hoy usted va a israel y usted sale a cualquier hora del día de la tarde de la noche la gente vive confiadamente a pesar de vivir en una permanente amenaza pero la gente hace su vida normal normal los niños van a los colegios o como dice la profecía los niños vuelven a jugar en las plazas se recuerda de eso dice subirás tú y vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo interesante verso 10 esto se va a poner cada vez mejor así ha dicho jehová el señor en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás subiré contra una tierra indefensa iré contra agentes tranquilas que habitan confiadamente todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra verso 13 sabá y de dan y los mercaderes de tarsis y todos sus príncipes te dirán has venido a arrebatar despojos has reunido tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro para tomar ganados y posesiones para tomar grandes despojos por tanto profetiza hijo de hombre y diagogo así ha dicho jehová el señor en aquel tiempo cuando mi pueblo israel habite con seguridad no lo sabrás tú vendrás de tu lugar de las regiones del norte bueno esta es una indicación clarísima no de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti o gog delante de tus ojos así ha dicho jehová el señor escuche así ha dicho jehová el señor es el verso 17 no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mi siervo los profetas de israel los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos en aquel tiempo cuando venga gog contra la tierra de israel dijo jehová el señor subirá mi ira y mi enojo porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de israel que los peces del mar las aves del cielo las bestias del campo y toda serpiente que se rastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada dice jehová el señor la espada de cada cual será contra su hermano y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo fuego y azufre y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy jehová déjenme que busque yo otra referencia y quiero mostrarle algo quiero mostrarle algo aquí está yo tengo dos intenciones el día de hoy primero darle una una breve descripción brevísima brevísima entre más estudio me encuentro con que más profundo es este tema más variaciones hay más hay que buscar más hay que leer más hay que investigar se cree que la la confederación coalición como le llame este grupo de naciones se empieza a formar ahora justo estas semanas y consiste en el califato o el estado islámico bueno yo le dije a usted que las dos piernas en la estatua de nabucodonosor eran los dos lados del imperio romano el oriental y el occidental bueno nosotros siempre pensamos en el del oeste en el del occidente es decir en roma en italia en el vaticano etcétera pero descuidamos el lado izquierdo perdón en este caso al ver el mapa sería el lado derecho verdad el del este o el oriente entonces en ese lado el imperio de bizancio o el imperio bizantino duró casi mil años más que el imperio romano es decir roma fue saqueada recuerda usted recuerda la historia me imagino al arico etcétera bueno roma fue saqueada y cayó roma pero no quiere decir que el imperio se desvaneció del todo porque el imperio del oriente o del este quedó el imperio bizantino cuya capital era constantinopla constantinopla hoy se llama estambul y constantinopla se llama constantinopla por constantino recuerda él es el emperador que se convirtió al cristianismo entonces constantinopla nace como una ciudad cristiana así nace por eso está esta catedral de santa sofía que después se llamó la aglia sofía y que hace dos semanas acaban de convertir en mezquita nuevamente porque fue catedral luego la tomaron los musulmanes se convirtió en mezquita fue mezquita 600 años luego vino el final de los del imperio otomano en 1922 en el año 24 1924 quemal ataturk la convirtió en museo se acuerda que quemal ataturk el padre de la turquía moderna secularizó el país entonces la convirtió en museo pero hace dos semanas la reconvirtieron en mezquita interesantes no bueno pero sigo con mi historia entonces el imperio bizantino duró prácticamente hasta el año 1300 casi poco o menos o sea prácticamente un milenio más que el otro eso es bien interesante y luego vino el imperio otomano ese imperio otomano duró entonces de 1300 a 1922 como le dije hasta las hasta la primera guerra mundial y ese imperio abarcó todos los anteriores babilonia persia medo persia grecia todo lo abarcó el imperio otomano después vino la guerra mundial como le digo 1914 al 18 en el 22 se formó la república de turquía y a partir de ahí turquía se lanzó quemal ataturk la lanzó en un camino hacia el desarrollo entendiendo el desarrollo como desarrollo económico político social entonces turquía en realidad se se fue para arriba en el sentido de riqueza material en el sentido de desarrollo de pib ingreso per cápita etcétera 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 y tiene unas cosas maravillosas turquía maravillosas y estambul bueno entonces se estableció un estado secular este estado secular vino a cambiar hace pocos años con la elección del presidente erdogan quien tiene la agenda de regresarlo otra vez a unirlo con él con la religión del islam esto es está sucediendo mientras nosotros estamos hablando creo que le mencioné que yo haya tenido un compañero allá en la universidad de harvard y que le había ido a la cárcel porque era él era el director del consejo de la educación superior en turquía y él era un exponente del secularismo de ataturk pero con este régimen ya las cosas no fueron igual bueno entonces el imperio otomano se llamaba el califato o un estado islámico entonces bus se busca ahora eso es lo que están buscando en estos momentos mientras hablo el restablecimiento del califato entonces alrededor de ese califato tenemos otros países donde entran países como sudán como libia como siria entra en kazastán varios que pudieran eventualmente ser estas 10 naciones esta es una predicción o una interpretación por eso no se lo doy yo como que fueron hechos porque no no hemos llegado a precisar con exactitud ahora las noticias nos lo van a mostrar cuando sean 10 lo vamos a entender cuando venga el onceavo lo vamos a reconocer el cuerno pequeño cuando él se despache a los otros tres ya vamos a tener más que confirmación por supuesto aquí tenemos que hablar de dos temas mil nosotros estamos tratando de hacer un trabajo de hermenéutica en el tema de la escatología ahora vamos a ver qué quiere decir hermenéutica 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 es la interpretación de la escritura y escatología que quiere decir bueno escatología quiere decir viene de escatos que significa final escatología es lo último es decir los últimos tiempos o los tiempos del fin entonces estamos tratando de hacer interpretación de la de la palabra de dios sobre todo más bien no de la palabra de dios lo voy a decir estaba otra manera estamos tratando de interpretar la profecía bíblica de los tiempos del fin eso es lo que estamos haciendo la palabra de dios tiene ciertas características que yo quiero enfatizar para que usted tenga una correcta interpretación tiene que tener en mente dos o tres elementos de hermenéutica a ver primer elemento la palabra es una sola son 66 libros escritos por 40 autores distintos en un periodo de mil o más años pero es una sola por ejemplo el señor jesucristo cumple 400 profecías que había sobre su vida las cumple en tres años de bueno no en tres años de ministerio en toda su vida en realidad porque las profecías de 100 por ejemplo van a ser en belén recuerda todas las profecías las cumple desde que es concebido nace bueno y cumple una cantidad inmensa de profecías los últimos dos o tres días la última semana de su ministerio luego el señor jesucristo va a la cruz del calvario resucita cumple más de 400 profecías entonces a bueno y segunda parte y el señor jesucristo valida a todo el antiguo testamento citándolo a cada momento el señor jesucristo cita el libro de salmos a esequiel a daniel por nombre etcétera no digamos la ley o me refiero al pentateuco entonces la palabra de dios esta es la regla es una tenemos que reconocer la integralidad de la palabra número dos si vamos a interpretar la palabra y reconocemos su integralidad entonces la manera de interpretar digamos apocalipsis o digamos daniel o lo que fuera es a través de la misma palabra el testigo de la palabra de dios es la misma palabra mire esta maravilla por eso dice está viva y eficaz y más cortante que espada dos filos y disierne entre los entre hasta partir el alma y el espíritu mire eso es eso es casi suena como imposible repartir el alma y el espíritu pero la palabra lo hace en el ser humano y dice hasta las coyunturas y los tuétanos a mí me resulta fácil esto de las coyunturas como me gusta cocinar yo no sé si usted ha cocinado un pollo o ha deshuesado un pollo sabe dónde están las coyunturas aunque no lo deshuece lo tiene que aplanar para ponerlo a la parrilla que es mi especialidad entonces usted tiene que saber dónde están las coyunturas y los tuétanos por supuesto lo más profundo pero no sólo eso sino que también disierne el alma y el espíritu es una cosa maravillosa es una cosa extraordinaria entonces número uno debemos reconocer la integridad integralidad de la palabra la unidad de toda la biblia si bien había 40 autores si bien pasaron cientos de años si bien son 66 libros es un solo escritor la palabra la palabra fue inspirada por dios la palabra contiene todo lo que el hombre necesita saber de dónde viene qué es y a dónde va esas preguntas tan grandes bueno luego hay otro principio el principio de que la palabra para entender la palabra o para interpretarla el instrumento que usamos es la misma palabra eso es algo maravilloso de entender ahora yo quiero ir a otro concepto quiero buscarlo aquí aquí lo tengo a la mano y se lo voy a leer que es lo que a mí harold me interesa más yo quiero mostrarle esto le quiero leer este pasaje de romanos 13 11 al 14 y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día aquí viene mi tema desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ahora este es el tema para mí el tema es que comprendamos todo esto pero con un objetivo y el objetivo es esto que le estoy proponiendo es una revolución interior una revolución de santidad una revolución de entrega una revolución de rendición total a cristo jesús esto en el antiguo testamento se llama disipulado ser un discípulo el discípulo le llamaba señor señor es el amo el dueño del esclavo y así así se así 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 era cuando saulo de tarso va caminando y el señor jesús se le aparece y le encuentra pablo queda al piso una luz que lo deja ciego incluso físicamente se recuerda usted estuvo ciego lo tuvieron que entrar a la ciudad hasta que oraron por él le cayeron escamas de los ojos recuerda eso bueno pero mire es interesantísimo porque saulo le pregunta quién eres señor quién eres y jesús le soy jesús a quien tú persigues pero él inmediatamente al ver esa gloria reconoció señor señor es el amo señor es el señor yo yo voy a hablarle de eso cuando le presente el libro de jesucristo es el señor y el libro del discípulo que me parecen maravillosos libros pero el concepto es este estamos estudiando profecía y estamos estudiando la palabra de dios los fines de semana estamos estudiando el proceso de la redención la encarnación la expiación y la identificación con cristo etcétera vamos a estudiar con gran detalle la cruz pero cuál es el objetivo de todo es ganar conocimiento y tener una cabezota no es ganar entrega y que el corazón se rinda a jesús esa es mi oración para cada uno de nosotros ese es mi deseo para cada uno de nosotros y eso es lo que este programa busca oremos a dios que lo podamos lograr y que todos nosotros vayamos inclinando nuestro corazón y nuestra service al señor cada día más por hoy lo dejo que dios le bendiga nos vemos mañana en el programa en vivo donde trataremos ese tema maravilloso que es el lenguaje del espíritu santo el favor de dios para una vida sobrenatural por favor mañana viernes tenga usted listo su copa su pan su familia vamos a participar de la cena del señor y vamos a orar y yo sé que dios sobrará señales prodigios sanidades y milagros en la vida de cada uno aún en medio de la crisis dios nos bendice va a ser como isaac cuando todos tenían sequía isaac sembró y cosechó al ciento por uno así será su vida dios le bendiga